esto es una cosa que va a pasar una vez en la vida puede que no lo que no lo logremos el mayor reto que para alguien como nosotros es que esto es peligroso y que ocurre en el caso de que empezamos a oír ruidos él nos dijo literalmente vosotros me seguís y echamos a correr ah hicimos un plan de fin de semana de subir peña a lara y fue bastante divertido Nos gusta mucho el tema de estar juntos en la montaña y luego irnos a comer por ahí. Y en una de estas, ¿por qué no hacemos algo más espectacular? Dijimos, oye, ¿por qué no intentamos subir la montaña más alta de la Unión Europea? ¿Por qué no subimos el Mont Blanc? Sin pensar las consecuencias de la decisión dijimos, venga, para adelante. A raíz de ahí nos empezamos a enterar de, oye, ¿qué refugios tenemos que ir? ¿Qué material necesitamos para subir? Y sobre todo, ¿en qué condiciones físicas nos tenemos que poner? Tener los conocimientos técnicos de cómo funcionan todos los materiales, qué cosas necesito para llegar a la cima. Y luego una preparación física importante, porque al final te estás subiendo a, en el caso del Mont Blanc, a 4.800 metros. Además, por ejemplo, el mal de altura. Básicamente el mal de alturas es todo ese conjunto de sensaciones que te pueden dar o subir cierta altitud. Cuanta más altitud tienes, las condiciones atmosféricas cambian. Hay mucho menos oxígeno en la atmósfera. Y tu cuerpo no está preparado para eso. Y me acuerdo que fuimos a la Sierra de Madrid con unas pintas de broma. O sea, yo y yo íbamos con pantalones cortos, como si fuéramos a jugar un partido de fútbol, con un anorak. Y además me acuerdo perfectamente de ir a una parte en la que había nieve para poder probarlos. Y que había como un grupo de gente que había pagado a un guía profesional para que les enseñara, típico curso, que nos vieron y dijeron, dijeron, ese es un ejemplo de cómo no hay que ir a la montaña. Qué vergüenza, o sea, estábamos para la foto. Y aparte de las salidas a Peñalara, que era donde íbamos por cercanía, hicimos una subida a la neto en junio con todo el equipo. Que al final era, pues oye, ponernos en las condiciones más parecidas que pudiéramos al Mont Blanc, pero en España. Eso ya nos dio mucha confianza de, oye, lo tenemos, sabemos utilizarlo. Entonces ya nos veíamos como más preparados. Y ya solo queda montarnos en el avión e ir para allá. Bueno, ya estamos en el aeropuerto, empezamos el viaje. Empiezas a pensar, esto es real, o sea, nos vamos y vamos a hacerlo. Llegamos a Ginebra. Ahí era todo una sensación de qué viene ahora. Sí que recuerdo mucho nervio, mucha incertidumbre. De no saber. Salíamos del avión, era ya coger el autobús para ir a Ginebra. De Ginebra teníamos que irnos a Chamonix. Llegamos a Chamonix, que básicamente es donde está el Mont Blanc, pero digamos el valle, ¿no? O sea, la parte más baja que está a mil metros. Yo creo que el mayor shock nos vino cuando nos metimos por primera vez en el hotel, abrimos las ventanas y ves el Mont Blanc. Y ahí ya es cuando de verdad dices, estoy aquí y esto lo vamos a hacer. Primer día en los Alpes. Vamos a ver qué tal será. Vamos a para ir. Vamos allá. La razón de ir unos días antes a Chamonix era principalmente para aclimatarnos, ¿vale? Porque por lo que comentábamos antes del mal de altura, era como un factor al que nosotros teníamos bastante respeto y que no era tan preparable. Tú al estar a mucha altitud necesitas preparar el cuerpo para que pueda llevar menos oxígeno del habitual y no te sientas con esa fatiga constantemente. La única manera realmente de combatir esta parte era yendo antes a aclimatarnos, ¿no? Bueno, llegamos allí y vemos que todos los guías, los italianos y los franceses, no estaban subiendo. Ahí pasó de un poco de agobio a miedo de decir, oye, pero esto es una locura o tiene sentido. Oye, mira, que este año no es tan fácil como otros años, porque este año hay ola de calor, porque este año con el deshielo están cayendo muchas rocas y este era un riesgo muy real, porque estaban saliendo en las noticias casos de accidentes bastante graves en los Alpes por esta ola de calor y estas avalanchas. Imagínate mi familia, cuando les digo, voy a subir el Mont Blanc y lo único que se ven en las noticias es temas de escaladores, ola de calor, todo este tipo de cosas, ¿no? Y había anuncios gubernamentales de, oye, ojo que esto es súper peligroso. Oye, Luis, ¿no están las rutas cerradas? ¿No hay mucho calor? ¿No crees que no es el momento para subir a la montaña? Hay tantos factores que pueden hacer que la experiencia vaya mal, de repente te cae temporal, nada. Es decir, oye, si no tiene que ser, no va a ser, ¿no? Si hay avalanchas, olvídate. Tenía toda la pinta en el que después de todo el esfuerzo que habíamos hecho de, oye, prepararnos, conseguir el guía, conseguir la sponsorización, como que todo el esfuerzo que habíamos conseguido, y no lo íbamos a poder hacer. Igual no lo conseguimos, pero lo vamos a intentar. Esto no va a ser tan fácil como pensábamos, pero a ver cómo lo hacemos. Si no podíamos hacer la ruta que íbamos a hacer inicialmente, había una que era, realmente era mucho más difícil técnicamente, pero digamos que había como una especie de plan B. Nuestra estrategia para no caer en, no vamos a conseguirlo, era focalizarnos sobre todo en cómo lo hacemos. O sea, pensar en resolverlo. La experiencia todavía puede ser increíble. Bueno, segundo día aquí en Chamoní. Hoy nos lo hemos tomado un poco más de relax. Hemos estado desde el pueblo preparando un poco la ruta de mañana, que al final vamos a hacer router. Nosotros no lo sabíamos, porque no habíamos visto qué cosas se pueden hacer en Chamoní, pero tú cuando llegas al pueblo ves un montón de parapentes sobrevolando. Y ahora hemos decidido hacer un salto en parapente desde 2.000 metros. El momento de volar era una sensación espectacular. ¡Vamos, bicho! Nos tiramos con un grupo de gente, de estos que son súper positivos, súper optimistas y tal. Eran todos como pedazo de cracks. Y te cuentan sus experiencias, te cuentan que han llegado al Mont Blanc, que lo han subido, que lo han bajado con parapente, que se puede, que el cielo está perfecto. Porque ahí veíamos gente que es de montaña, que es de ahí, que nos transmitían muchísima confianza y experiencia. Ellos nos empezaron a contar historias súper positivas y eso también nos dio como un chute de adrenalina de decir, joder. El momento de que gente tan experimentada en la montaña nos transmitieran esa confianza, a mí personalmente, sí que me ha ido a decir, creo que esto lo vamos a hacer. No solo lo vamos a intentar, yo creo que se puede conseguir. Bueno, ¿qué tal? Ya hemos conocido a los guías. Quedamos con el guía el día antes. Él también transmitió una tranquilidad y una confianza que a nosotros era, oye, esto parece que va a ir para adelante, con lo cual esto puede pasar. Llegó el día, primera etapa. Son las 12 del mediodía. Hoy día ascenderemos hasta Tetrus, unos 800 metros. Teníamos que coger un autobús que nos llevara a un telecabina, del telecabina a un tren cremallera y nos llevaba de donde estábamos al nido de águila, que era donde empieza la experiencia. Que de repente vimos otro guarda forestal. Nos revisa el material, nos avisa de que, ojo, ojo que no podéis subir si no tenéis ni idea, si no venís preparados. O sea, cuidado que esto no es una broma. Llegamos a Tetrus, que es como el primer refugio en el que dormimos. Vistas preciosas, una puesta de sol espectacular. Me acuerdo a Marc, el otro guía, que dijo, bueno, para el mar de la altura es súper bueno y súper importante descansar, dormir bien, además hoy es pronto, tal, descansar, mañana nos levantamos a las 6. Y era imposible para mí dormirme, en plan, no sé si era la altura, no sé si era los nervios, no sé si era lo que fuera, que yo solo tenía en mi cabeza el tienes que dormir, tienes que dormir, tienes que dormir, y lo único que no podía hacer era dormir. Obviamente en estos sitios, nosotros no lo habíamos, pero no se puede dormir, porque no es el sitio más cómodo del mundo, tú estás ya pensando en el día siguiente, que era el día en el que íbamos a hacer cima. Suenan alarmas a lo largo de toda la noche en el refugio, porque había como varios turnos de desayuno. La gente que hay, cada poco, está levantándose, o sea, van saliendo expediciones toda la noche. A eso de las 5 y media 6 nos despertamos. Empieza el día duro. Nos levantamos súper pronto porque lo que intentábamos era que hubiera el más frío posible y ahí ya empiezas a ver ya de verdad la magnitud de la montaña. Y ahí ya empiezas a escuchar cómo los glaciares se mueven. O sea, literalmente, hoy es crujir a la montaña. Todo el tema del calor y el deshielo pues hacía que se cayeran las piedras. Y son las primeras horas del día las que dicen que hay menos probabilidad de avalancha. Atravesábamos la bolera, que era el sitio más peligroso. Que ya por el nombre os podéis imaginar por qué se llama la bolera. La bolera porque no paran de caer roca. Son las bolas y nosotros, los alpinistas. En ese caso, éramos los burles. Yo ahí sí que recuerdo el momento de bastante miedo. Tu preparación mental es, por favor, que no me toque. Íbamos con la cámara grabando un poco porque era un tramo muy facilillo, previo a la bolera, hasta llegar allí. Y justo cuando estamos al borde de la bolera, nuestros guías ya cambian completamente la actitud. Nos obligan, literalmente, a guardar todas las cámaras, todo. Íbamos encordados, nos atan en corto. Reducen mucho la distancia del cordaje para que pueda tirar de nosotros en cualquier momento. Y nos empieza a contar un poco cómo tenemos que pasar la bolera. Era como, bueno, llegamos, seguimos, no dudéis en ningún momento. Si yo os digo, corred, corred. ¿Y qué ocurre en el caso de que empezamos a oír ruidos? Él nos dijo, literalmente, vosotros me seguís y echamos a correr. Focus, 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 tira para adelante y no lo pienses, ¿no? Empezamos a pasarla y es una situación un poco tensa porque tienes que cruzarla muy rápido por un terreno muy raro. Y todos juntos. Ya estábamos escuchando a todas las rocas caer. Fue correr por nuestra vida. O sea, tenías esa sensación de madre mía, la que me he librao. Cuando pasamos nosotros le dije como al guía, oye, ya, ya, se puede decir que hemos pasado la parte más complicada. Y él me mandó callar en plan, cállate, que tienes a los otros todavía que están por pasarlos. No celebres nada que esto es de ahí. Y miras con una tensión. ¿Cómo cruzan tus compañeros de expedición la bolera? Que es que es brutal. Y justo después de la bolera nos queda una trepada casi en pared vertical, bastante durilla. Y al final de esa trepada empezar con el hielo y la nieve, ¿no? Y nosotros íbamos con un cordaje en corto. Y ya cuando llegamos arriba ya es momento de llegar hielo. Ahí es como que ya éramos conscientes de que íbamos a encarar la parte última de... O sea, la parte principal de la expedición que es el momento de hacer cima. Es decir, el momento de ponernos los crampones, dejar las cosas ahí y tirar para adelante. Todos tenemos nuestras condiciones físicas, nuestros momentos de subida, de bajada. Pero eres un equipo y tienes que ir todos a una. Porque tu cuerpo, en el fondo, sabes que aguanta. El cuerpo al final aguanta un montón de cosas. Pero eres tú el que tienes que decir, yo sigo. Y en el refugio de Guter nos encontramos. Un grupo de holandeses, una expedición de holandeses, que venían de intentar hacer cima ese día. O sea, ellos lo habían intentado hacer desde Guter. Nosotros lo intentábamos desde Ted Rousse. Y no lo habían conseguido tampoco por mal de altura. Y los pobres con una cara de... Esto no es el día. O sea, que a pocos metros de la cima se encuentran con que empiezan a uno a entrar vómitos, al otro a entrar náuseas. O sea, empiezan a tener estos síntomas de mal de altura y tienen que bajar. Y yo en plan, bueno, ya verás. Encima yo hoy no he dormido. Es que voy a... Pero claro, tú lo vas pensando y dices, oye, ya verás tú que voy a ser yo el que la líe. Nos cambiamos todo, nos ponemos los crampones. Empezamos a subir. Un ritmo constante. Pero bastante lento. Siempre está ahí un poco el... Esa sensación de concentración que también agota un montón. Y poco a poco, o sea, empezamos a tener sensaciones como de agotamiento. Yo, en mi caso, por lo menos. Pero es una sensación como que te empiezas a adormecer, te empiezas a... A decir, oye, yo me quiero aquí, tirar a echar una siesta. Cada paso, cada vez costaba más. O sea, ya hay un momento en el que empiezas a notar la altura. ¿Dónde estamos, Luis? Aquí, a 4.500 metros. Y allí está el mundo. Yo recuerdo estar con Luis y con el guía y que de percibir una sensación de que ellos empezaban a acelerar porque ya lo veían ahí, ya lo veían ahí. Y yo decir, no puedo, es que no puedo. Ese cansancio que cada vez se iba incrementando más y más. Y esto me pasó a 50 metros de la cima real. A mí solo me salía correr, llegar. O sea, es que está ahí. Ya no... Tenemos que llegar, o sea, ¿lo vamos a conseguir? Es que no... Yo necesito parar. Por favor, Javi, no me digas ahora que tienes que parar, que tenemos que volver. O sea, la cima está ahí. O sea, físicamente estoy hipercansado. Yo no le quería poner nervioso en el sentido de no le quería agobiar porque al final, oye, si no puedes, no puedes. Por favor, chicos, paramos. En esos 50 metros, pues es un cambio radical de mentalidad. Del Mont Blanc. De estar seis horas luchando con otra cuesta, otra cuesta, otra cuesta. Decir, joder. Tira, tío, porque no puede ser que nos quedemos a escasos metros, ¿no? Ya las fuerzas se te agotan y parece que no vas a poder llegar a la cima. Es una sensación de pensar. No me puedo rendir. Solo necesito un minuto para coger aire y seguir hacia adelante. Ver la cima lo cambió todo. El frío, el vértigo, el miedo. Para mí todo eso desapareció. Tiras, 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 tiras y... Hasta arriba. ¡Ale! Lo hemos conseguido. Estamos aquí. Podemos decir que estamos en la cima del Mont Blanc. Y hemos llegado a la cima y... Y a ver que estábamos pisando la cima del Mont Blanc fue increíble. Cuando estás arriba... ¡Woo-hoo! Explota todo. Agradecimiento, orgullo... Es impresionante. Y fue un momento súper emotivo. Es complicado de describir. Porque había tanta tensión respecto a ver si ese momento podía suceder o no que había como muchas ganas de que sucediera. Y poder compartirlo con alguien con el que le tienes tanto, tanto, tanto cariño, pues es mucho más especial. El compartirlo con él, creo que... O sea, hemos hecho muchos planes juntos y somos muy amigos. Pero creo que es algo que para mí me ha quedado para toda la vida. Es como que entiendes que no va solo de ayudar. Va a hacernos mejores unos a otros. Lo importante que es tener un buen equipo y estar rodeado de gente buena de verdad. Hace que la experiencia se multiplique. Darte cuenta de que necesitas a gente buena, amigos, que te ayuden en el camino y que lo bonito es no hacerlo solo, sino hacerlo con un equipo. Me di cuenta de que ya no hay retos posibles o imposibles. Hay retos grandes y hay retos pequeños. Lo único que necesitas es un gran equipo con el que enfrentarte a ellos. ¡Woo-hoo! En este punto que hay aquí... ¿Sensaciones, Luis? Muy buenas, la verdad. Entramos en el otro. Vamos allá. Vamos a llegar a los 2.000. ¡Vamos! Bueno, Luis, ¿cómo vamos? Pues nada, estamos a mitad de subida hacia TELCLUS. ¡Vamos! ¡Vamos a por ello! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!